Hola gente de youtube como andan nuevamente con ustedes haciendo un vídeo estamos reunidos para hacer otra vídeo reseña en este caso de otro libro de stephen king y estamos hablando de maleficio escrito por stephen king bajo el seudónimo de richard backman es un libro de unas 360 páginas en esta edición es la de la editorial de bolsillo sí a ver la letra una letra cómoda para leer si se ve ahí la cámara es un poco es una letra bastante cómoda y bien les comento les hago una reseña de este de este librito maleficio trata de un abogado un abogado obeso y muy exitoso conocido en que una vuelta un día iba con su señor en el auto volviendo para su casa manejando y mientras él iba manejando la esposa no se le ocurre la mejor idea que masturbar a su esposo algo un poquito llamativo pero bueno nada fuera lo común este abogado bueno cuando iba la mujer lo iba seduciendo y lo empieza como a tocar este abogado en el medio de su camino se cruza una vieja que aparece entre entre dos coches este abogado no la ve y la atropella bueno este abogado de nombre piri jale al ser una persona con muchísimos contactos y los juzgados y la policía misma logra digamos salir de esta situación sin ningún problema sin ninguna multa para pagar sin sin cárcel obviamente sin sin ninguna pena legal por así decirlo hasta que un día saliendo de estas establecimientos de jugados un señor un viejo muy viejo un anciano desprolijo cuando él estaba bajando las escaleras se le acerca le toca la mejilla con el pulgar y le dice las palabras más delgado esto abilijales le dio como una especie de curiosidad pero repentina del momento y después se olvidó a medida que avanza la historia nos damos cuenta que a partir de este punto este abogado obeso adicto a la comida que come 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 deja de engordar y cada día empieza a bajar de peso un kilo un día otro kilo y medio otro día dos kilos y baja y come 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 y baja de peso y baja de peso este hombre este abogado se da cuenta que este esta vieja la que había atropellado era familiar de este señor y pertenecían al grupo de una tribu gitana a partir de acá comienza esta historia de Billy Halleck por poder encontrar a este señor y pedirle por favor que le saque este maleficio que le hechizó después no les puedo contar más porque si no les estaría espalhando un poco esto hasta acá es una reseña de lo que significa mi opinión personal realmente yo había escuchado este mismo introducción o similar desde la gente más o menos preguntándole qué les parece el libro y obviamente me agarraron unas ganas desesperadas de conseguir maleficio que de por sí vi uno solo en un montón de librerías vi uno solo que es este que tengo acá después no lo encontré en ningún lugar así que apenas lo vi lo llevé y lo empecé a leer desenfrenadamente pero el libro realmente no es malo no es malo la historia es una historia buena pero yo creo que esperaba muchísimo más quizás tenía unas expectativas muy altas quizás no cumplió esas expectativas tan altas que yo esperaba encontrar el libro no es malo pero la historia en un punto se hace media simplona media lineal, media chata me ha pasado que empieza muy arriba con la introducción muy arriba después el libro baja y se mantiene siempre como en la misma línea a veces descaga un poquito después sube es un libro bueno pero yo creo que esperaba muchísimo más del libro no me pareció de lo mejor que leí creo que se podrían haber hecho una historia con una vuelta distinta si bien el de inicio al final es excelente el final es muy bueno me encantó el final me encantó yo creo que esperaba un poco más pero léanselo léanselo y bueno me gustaría saber que opinan las personas que lo leyeron que que les pareció si tiene mi misma opinión o o lo contrario pero Maleficio de Stephen King escrito bajo el pseudónimo de Richard Bachman es un buen libro es un buen libro bueno gente espero que les haya gustado esta opinión les dejo como saben el blog y el twitter para que lo visiten y bueno nos estamos viendo la próxima con una nueva reseña en mi canal hasta luego